Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. San Isidro Labrador, patrón de todos los labradores y también de la ciudad de Madrid. Vino al mundo en el seno de una familia humildísima, poco antes de la reconquista de Madrid, cuando Alí, rey de Marruecos, atacó Madrid en 1110, Isidro se trasladó a Torrelaguna, en la parroquia de esta localidad, donde contrajo matrimonio con una joven llamada María, natural de Uceda, cuya dote matrimonial fue una heredad en su pueblo natal, lo que fue causa de que los esposos se establecieran allí para trabajar las tierras por cuenta propia. Isidro era piadoso y devoto. En 1119, Isidro volvió de nuevo a Madrid, y entró a trabajar como jornalero agricultor al servicio de un tal Juan de Vargas. Oía la misa del alba todas las mañanas, y luego se dedicaba al duro trabajo de roturar la tierra con el arado. Daba cuanto tenía los menesterosos, y aún a las palomas hambrientas cedía las migas de pan con las que se alimentaba. Esto agradaba tanto a Dios que incluso hacía que el grano que le regalaba se multiplicara sin fin. Aunque Isidro era piadoso y devoto, su esposa también no se quedaba atrás en lo que a esto respecta, ni tampoco en cuanto a la laboriosidad, todo lo cual hizo, según la leyenda, que se granjearan la predilección de Dios, que los benefició con su ayuda innumerables veces. Entre ellas se cuenta la vez que querían calumniarlo de ser perezoso y dejar el trabajo, viendo a los mismos ángeles arar mientras él oraba. Cuando salvó milagrosamente a su hijo único, que había caído en un profundo pozo, lo cual hizo que ellos se comprometieran con Dios a vivir en perfecta castidad. O también cuando permitió a María pasar con los pies secos sobre el río Jarama, y así librarse de los infundios de infidelidad que contra ella lanzaban las gentes. San Isidro fue siempre un gran ejemplo como esposo, amando a su esposa y a su hijo, respetándoles y procurando su bienestar material y espiritual. Con el tiempo decidieron los esposos separarse para llevar una vida de mayor santidad. Marchó así Isidro a Madrid, mientras María se quedaba en Caraquís consagrada al cuidado de la ermita, la cual barría y aseaba diariamente, al tiempo que pedía limosna para costear el aceite que alumbraba la imagen. La separación duró hasta la última enfermedad del santo, cuando María tuvo noticia por un ángel de la muerte de su marido. Corrió presta a la villa y no se separó del lado de su esposo hasta que éste exhaló su último aliento. San Isidro, como era pobre, se le enterró en el cementerio de la parroquia de San Andrés, en una tosca caja de madera sin cepillar. Transcurridos 40 años, como los prodigios de Isidro seguían corriendo de boca en boca, ante la insistencia del pueblo, se exhumó su cuerpo y se le dio sepultura en el interior del templo. Se vio entonces que a pesar del tiempo transcurrido y de haber estado expuesto a las inclemencias meteorológicas, todavía se conservaba entero y de color tan natural como si estuviera vivo. Prodigio que se ha podido comprobar en las múltiples traslaciones de su cuerpo. El 19 de junio de 1622, Isidro fue canonizado por el Papa Gregorio XV. ¿Qué nos enseña la vida de San Isidro Labrador? En primer lugar, es una gran lección para los hombres de que ser un buen esposo y un hombre trabajador no está peleado con ser un buen católico que busque la santidad. En San Isidro podemos ver al hombre de campo que todos los días sale a su jornal y que ofrece el duro trabajo de labrar la tierra para la propia santificación y la de su familia. También nos enseña que ser un hombre noble, fiel, amoroso y responsable es la meta de todo hijo de Dios. Esto se logra con una sólida vida espiritual y buscando siempre cumplir con la voluntad del Señor. Hoy en día la mayoría de los hombres no cumplen su compromiso de cristianos y motivados por el egoísmo y la soberbia, han caído en la falsedad de las apariencias y en la superficialidad de las exigencias humanas. Al grado de que se vuelven seres duros de corazón, movidos solo por sus apetencias carnales, sumergidos en los vicios y que viven ausentes de su hogar o dan mal ejemplo en él. Esto es lo que ha traído como consecuencia una gran desorientación en la niñez y la juventud. Quienes ante la ausencia del padre crecen con muchas inseguridades y se dejan influenciar por aquellos que solo quieren aprovecharse de ellos. San Isidro nos muestra la imagen del verdadero hombre que vive pendiente de su familia, pero que no se olvida de Dios y que tiene presente que el trabajo es un medio de santificación para obtener los recursos necesarios para subsistir y guiar a su familia por el camino de la fe hacia la verdadera vida que se encuentra en la eternidad. Hoy hacen falta en nuestra sociedad hombres como San Isidro Labrador, respetuosos de la ley, temerosos de Dios, hombres cabales que cumplan con su responsabilidad de ser buenos padres de familia, que acompañan a sus hijos y les expliquen el sentido de la vida, haciendo los hombres y mujeres nobles y bien definidos, que con los valores cristianos bien inculcados, sean fermento para una sociedad que va en deterioro. Pero también la vida de San Isidro nos muestra cómo debe ser una relación matrimonial, llena de diálogo, armonía y con Dios siempre como prioridad. Llama la atención la fidelidad y confianza que existía entre San Isidro y su esposa, al grado que podían saber dónde estaban el uno o el otro y de esta manera evitar malos entendidos y calumnias de infidelidad que los demás les hacían. Es la confianza mutua que nace del diálogo lo que hace a una pareja fortalecer su relación. Sin confianza y diálogo se cae en la monotonía y esto produce inseguridad en ambos. Por último, la vida de este santo nos enseña que en el seno del matrimonio lo más importante es el amor. Un amor que emana del sacrificio y la entrega mutua, donde la sexualidad tiene su finalidad y una vez cumplida les llevó a vivir en perfecta castidad. Qué difícil es para los matrimonios hoy en día hablarles de castidad y es que muchos se encuentran dominados por muchas filosofías anticristianas que les hacen ver que el sexo es lo más importante, cuando en realidad lo más importante es el amor. El matrimonio lleva a su tala monopcial lo que vive diariamente. Si vive en la armonía, el amor y la comprensión, eso es lo que lleva a su intimidad. Pero si vive en conflicto y falta de entendimiento, entonces su relación íntima suele ser solo un desahogo y no un vínculo de unidad. La vida de San Isidro y Santa María contienen en sí una riqueza muy grande de lo que es el sacramento del matrimonio y cómo debe vivirse en santidad. San Isidro, ayúdanos a ser padres amorosos y responsables con nuestras familias. Aléjanos de los vicios y tentaciones que la vida nos pone para que seamos hombres y mujeres que con espíritu cristiano sepamos guiar a la familia por el camino de la fe. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. Gracias por ver el video.